Hola, hola de nuevo, hola Jocelyn, hola Karina, buen día, muy buenos días a todos los amigos de Practicatés, bueno de parte de que les habla Anthony y de todo el equipo de Practicatés. Espero que tengan todos, estén teniendo todos una muy buena mañana, ¿Ya? Nos encontramos a esta hora eh para seguir analizando el libro del nuevo conductor, ¿Cierto? Ayer estuvimos mirando, analizando el tema de conducción en circunstancias especiales, ¿Ya? Hoy nos toca el módulo número nueve, correspondiente a conducción eficiente, ¿Ya? Buenos días a las personas que están saludando ahí en el chat, Jocelyn, Karina, Sofía, Marcela, ¿Ya? Muy buenos días, bienvenidas a la clase, entonces, vamos a comenzar. Buenos días Solange. Entonces, dijimos que vamos a ver el módulo nueve del libro nuevo conductor. ¿De qué se trata esta unidad? Bueno, en esta esta unidad es para conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes, cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar su aerodinámica, colocando correctamente la carga. Ya es súper importante conocer bien esta esta parte de la conducción eficiente, ¿Ya? Porque afecta directamente en el consumo de combustible de un vehículo. Ya también debemos saber detallar las acciones que debemos llevar a cabo antes y durante la preparación de un viaje, entender de qué manera afecta la mala aerodinámica en el consumo del vehículo, identificar las claves de un buen mantenimiento del vehículo y cómo puede beneficiarnos. ¿Ya? Buenos días Fernanda también, que está saludando ahí. Entonces, ¿Qué entendemos por conducción eficiente? Esto es súper claro acá. Es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que permite obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo. Ya la conducción eficiente va muy de la mano con una conducción segura, ya una conducción defensiva y una conducción segura. Una conducción preventiva, va todo de la mano ahí, por ejemplo, si nosotros utilizamos una conducción eficiente, también vamos a utilizar una conducción segura, aparte de ahorrar combustible, obviamente, y de emitir menos menos gases contaminantes, también vamos a tener una conducción mucho más segura y vamos muy probable que tengamos mucho menos riesgos de sufrir un accidente. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales técnicas o acciones de una conducción eficiente? La conducción eficiente reduce el consumo de combustible, ya eso tienen que tenerlo claro. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y a un 15% el consumo de combustible, ya, que es bastante, que al final del día uno se va a dar cuenta de ese día un 15% el consumo de combustible que podemos ahorrar si nosotros cambiamos, cierto, nuestra actitud o adoptamos una actitud de conducción eficiente, ¿Ya? Esto más que nada es la actitud con la cual yo me voy a me voy a mover por las calles en mi vehículo, ya, si yo tengo una actitud totalmente distinta a la que estamos hablando, por ejemplo, aparte de de que voy a estar gastando más combustible, me voy a ver siempre vuelto en riesgo de tener un accidente. Ya lo uno de las de la de los consejos que les puedo mostrar es que planifique todos sus viajes, ¿Ya? Siempre planifique su ruta y salga con tiempo. Las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido. Utilice los sistemas GPS de los teléfonos celulares, eso le permitirá constatar posibles rutas más despejadas, ¿Ya? Cuando hablamos de planificar, quiere decir que yo si voy a utilizar los GPS de mi teléfono celular, lo voy a hacer antes, ¿Ya? Antes de tomar la ruta, obviamente, antes de empezar a conducir, no cuando estoy conduciendo, no puedo utilizar el celular, ¿Ya? Yo voy a tomar, por ejemplo, ahora mismo, yo no sé, quiero irme al centro. Yo tomo el GPS, el Waze, el map, el programa que quiero utilizar, y planifico mi ruta, veo qué ruta me sirve más, qué calle está menos congestionada, y desde ahí voy planificando, ¿No? Cuando ya estoy en movimiento, ¿Ya? Porque sabemos que la ley NoChat dice que no podemos utilizar ningún artefacto electrónico mientras conducimos, ya ninguno que no esté, que no sea de fábrica del vehículo, eso es lo que dice. Y utilizar teléfonos celulares, o cualquier sistema electrónico sin un sistema de manos libres, es una falta gravísima, ya una falta gravísima. ¿Saben ustedes cuánto se paga por una falta gravísima? Ya, una infracción gravísima, disculpo, una infracción gravísima, ¿Cuánto es lo que se, la multa, a cuánto asciende? ¿Alguien sabe ahí en el chat? ¿A cuánto asciende la multa de una infracción gravísima? 45 UTM, dice Karina, no, no tanto, no tanto, Karina. 5 UTM, dice Debbie, ya tampoco, ya tampoco. Ya, una infracción gravísima es de 1.5, 1.5 a 3 UTM, ya. Eso es lo que, lo que, lo que vale una infracción gravísima, ya. Solán dice el GPS tiene la, tiene debilidad en que nos informa cuánto se bloquean las rutas o cambia. Claro, el GPS no es perfecto, obviamente, no. Hay veces que no, no tira la, 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 la ruta más, más, más correspondiente, hay veces cuando, claro, cuando hay rutas cortadas, por ejemplo, hay veces que no lo dice. Yo vivo acá en una parte que se llama Maya Arauco, ya, y después de la lluvia, un día se cerró esa cuesta, la cerraron porque hubo un desmoronamiento, y toda la gente donde íbamos, íbamos hacia allá, o gente que iba después hacia ese lugar, no le informaba, ya. Como dice Manu ahí, desde 54.750 a 182.500, más o menos lo que vale una, una infracción gravísima, ya. Así que, ya sabemos que, si vamos a planificar nuestro viaje, tenemos que hacerlo antes, ya. Y aparte de eso, ya la infracción gravísima no solamente es una, una multa monetaria, también tiene suspensión de licencia de conducir de cinco a cuarenta y cinco días. Cinco a cuarenta y cinco días. Según lo que indique el juez en este caso, ya, pueden ser mayormente, son de quince, treinta días de suspensión de licencia. Así que, ojo con las infracciones gravísimas, que son varias. Las vamos a ver el día viernes. Ya. Entonces, siempre planificar nuestro viaje, ya, eso es parte de la conducción eficiente. ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta que mientras más carga hay en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo, ya. Un vehículo con menor carga requiere menos esfuerzo, en el vehículo esto se traduce en menos consumo. Ya, eso tenemos que tenerlo en cuenta, entre más cargo yo mi vehículo, entre más carga le pongo a mi vehículo, más combustible voy a gastar, obviamente. Ya. Cuenta, cuánta más carga lleva el vehículo, mayor es el consumo de combustible. Esto se debe a que el motor necesita trabajar más para mover el peso adicional, lo que incrementa el esfuerzo y la energía requerida. El aumento de peso también afecta la aerodinámica y la resistencia al rodaje, obligando al motor a consumir más combustible para mantener la misma velocidad. Ya, aumenta la resistencia al rodaje, quiere decir que el vehículo para mantener una velocidad constante tiene que estar forzándose más, por ende, inyectando más combustible. Además, la mayor carga puede generar un desgaste más rápido de componentes como neumáticos y frenos, lo que puede llevar a un mantenimiento más frecuente y costoso. Ya, al tener más resistencia al rodaje, más adherencia al neumático al piso, cierto, voy a gastar más neumático y obviamente para frenar un vehículo más pesado necesito de gastar más los frenos también. Así que al final, entre más carga vamos a gastar más combustible, más neumático, más freno, etcétera. Cuide la aerodinámica de su vehículo, esto también es importante. Por ejemplo, si tenemos un puerto de equipaje o un bulto en el techo, el consumo puede incrementar por sobre un 20% en carretera. Ya, un puerto de equipaje arriba, un bulto, una parrilla con un bulto arriba puede, esto puede hacer que el consumo incremente. Ya, cuidar la aerodinámica de un vehículo ofrece múltiples beneficios. En primer lugar, mejora la eficiencia de combustible al reducir la resistencia al aire, lo que se traduce en un menor consumo de gasolina y por ende en ahorro económico. Además, una mejor aerodinámica contribuye a una conducción más suave y estable, especialmente a altas velocidades, incrementando la seguridad del vehículo. También reduce las emisiones de gases contaminantes, ayudando a proteger el medio ambiente. Por último, optimizar la aerodinámica puede mejorar el rendimiento general del vehículo, incluyendo la velocidad y aceleración. Ya, ¿qué quiere decir la aerodinámica del vehículo? La forma del vehículo. Obviamente, si yo le pongo un bulto acá arriba, voy a tener más resistencia al aire que al viento, lo cual me va a frenar más el vehículo. Ya, ustedes no sé si han visto los vehículos de carrera que son así como planitos, ¿cierto? Son como muy aerodinámicos, por lo mismo, para que para, porque esos vehículos obviamente eh producen mucha más velocidad. Ya, no va a ser lo mismo que un furgón, que una micro, que son cuadrados, que no son para altas velocidades, son más que nada para carga. Por eso la aerodinámica del vehículo es importante. Ya, y tener un un porta equipaje quizás que no estoy ocupando, que solamente lo pongo ahí porque me da lata sacarlo, nomás ya lo ocupé una vez, no sé, lo ocupé con viaje y lo dejé arriba y al final no lo quiero sacar porque porque me da lata, ¿no? Al final voy a estar gastando hasta un veinte por ciento más de combustible en carretera por lo que dice acá. ¿Ya? Así que ojo con eso, ojo con la aerodinámica del vehículo. Dice acá también, controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. ¿Ya? De manera periódica tenemos que estar controlando la presión de los neumáticos por lo menos una vez a la semana, siempre digo yo. Una reducción de cinco P6 del nivel óptimo del aire de los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible hasta un diez por ciento. ¿Ya? Mantener la presión adecuada en las ruedas de tu vehículo no solo mejora la seguridad, sino que también optimiza el rendimiento y la eficiencia de combustible. Una presión correcta asegura un mejor agarre y estabilidad en carretera, reduciendo el riesgo de accidentes por pérdida de control también. ¿Ya? ¿Qué significa PSI? PSI es una sigla en inglés. ¿Ya? Es una sigla en inglés que tiene que ver con la con el aire por por pulgada algo por pulgada cuadrada cuánto de aire. ¿Ya? Pero es una sigla en inglés. No te sé precisamente qué significa, pero algo aire por pulgada. ¿Ya? Eso es lo que significa PSI. Pero es más que nada la medida cómo medimos el aire nosotros. ¿Ya? Usted tiene que saber que el día de mañana usted necesita echar aire a su vehículo. Usted abre la puerta del conductor. En el pilar debería haber una etiqueta. Una etiqueta que debe decir cuántos PSI o cuánta cantidad de PSI debe usted poner a sus ruedas. Ya siempre va a decir la rueda delantera es tanto PSI. Las ruedas traseras tantos PSI. Si usted carga mucho su vehículo tiene que subir la presión del aire en las ruedas. Tanto. Ahí va a aparecer todo. ¿Ya? Así que eso está todo en su vehículo. Decía acá también. Además contribuye a la vida útil del neumático. ¿Ya? Porque al desgastarlo de manera uniforme. Por ejemplo, si yo tengo los PSI con que corresponden, el neumático o la presión de aire que corresponde, voy a desgastar el neumático de manera uniforme, de manera pareja, por así decirlo. En términos de economía de combustible, unos neumáticos centrados correctamente pueden ahorrar dinero al reducir la resistencia al rodaje, haciendo que el vehículo sea más eficiente en cada kilómetro recorrido. Imagínese un neumático con muy poco, muy poco aire. Ya obviamente me va a costar mucho más moverlo. Va a ser más pesado. Dice, profe, si cambio el rodado de trece a quince, ¿se conserve igual la precisión? ¿O hay que ver caso a caso? No, eso ahí cambia. ¿Ya? Un neumático aro trece no no lleva el mismo, los mismos PSI que un neumático aro quince. También, por ejemplo, en esa misma etiqueta, si es, si su vehículo aguanta un aro quince, debería aparecer también. Ya miren, les voy a mostrar a ver si es que encuentro una etiqueta para que la vea. denme un momentito, para que revisemos. A ver si esto nos sirve. Ya, miren, esta, esta vamos a revisar. Ay, me quedo, paso a abrir. Ya, ahí está. ¿Se alcanza a ver o no? ¿Se alcanza a ver esta en la etiqueta que se ve ahí? Está, no sé en qué idioma está, pero la vamos a revisar igual. Por ejemplo, acá este vehículo dice que el que el que aguanta aro catorce, aro quince, dieciséis y diecisiete. Ya, eso obviamente parece ruso, dice Karina, ¿Ya? Esto obviamente varía según la el modelo del vehículo o según la eh según el no más que nada el modelo, el modelo del mismo, varía por ejemplo la gama o el o la versión. Ya, el vehículo siempre los más básicos traen ruedas más chicas, los más los más equipados traen ruedas más grandes. Ya, entonces este vehículo dice que aguanta catorce, quince, dieciséis y diecisiete. Ya, esto va para la pregunta que hizo Érica. Entonces, si yo subo de catorce a diecisiete, no es la misma presión de aire. Ya, no es la misma presión de aire. Claro que acá está por bar, no está por PCI. Ya, a ver, busquemos otra. Estas son, están como en ruso, a ver. Que son que llegan a otros países, entonces ahí llegan por. Ya, esta. Esta parece que está mejor. Ahí sí. Ya, por ejemplo, este mismo vehículo, según la versión, dice que puedo utilizar neumáticos dieciséis, diecisiete, dieciocho, incluso. Por ejemplo, si yo utilizo el neumático, el dos veinticinco, cincuenta y cinco, dieciséis, tengo que ponerle treinta y cinco PCI en las ruedas delanteras y treinta PCI en las ruedas traseras, con carga normal. Si yo aumento la carga en este mismo neumático, tengo que poner treinta y ocho PCI en las ruedas delanteras y treinta y nueve en las traseras. ¿Ya? Porque aparece por VAR o PCI. Nosotros acá más que nada lo medimos por PCI. ¿Ya? En todo este tipo de neumáticos, los dieciséis y los diecisiete. De esa medida. Ya si yo subo incluso al neumático diecisiete, pero al perfil cincuenta, tengo que poner treinta y ocho en las ruedas delanteras y treinta y dos en las traseras. Con carga, cuarenta y un PCI en las ruedas delanteras y cuarenta y si yo ya subo al último perfil que me aguanta, al último aro que me aguanta el vehículo, que es aro dieciocho, perfil cuarenta, ancho de la zona de rodadura dos cuarenta y cinco, dice que con carga normal, cuarenta y cuatro PCI y delantero y trasero treinta y ocho. Con mucha carga, cuarenta y ocho PCI delantero y cuarenta y nueve trasero. Se dan cuenta que varía, varía bastante. Entonces, en esto tengo que fijarme yo. Este obviamente está en español, estas son el tipo de etiqueta que van a ver acá en los vehículos que están aquí en Chile. ¿Ya? Esta etiqueta está en la, en el pilar del conductor, uno abre la puerta del conductor, en el pilar debería encontrarse. ¿Ya? Si no, debería estar en el manual del vehículo. De repente es muy difícil que si compran un vehículo de segunda mano, a veces no trae el manual. Entonces, mejor búsquenla en la, en el pilar. ¿Ya? Y si no la lleva, tendrían que buscarlo por internet, por modelo. Ya googleen el modelo, por ejemplo, el año, todo, y ahí tendrían que buscarlo por google. ¿Ya? Así que esa es la etiqueta que ustedes tienen que encontrar para saber el inflado correcto de su vehículo. ¿Ya? Como le decía, si no la lleva, búsquela por google según el modelo. Así que eso sería, voy a descargar esta imagen porque está súper buena, porque me cuesta siempre encontrarle una buena. ¿Ya? Ya. Entonces, seguimos. Dijimos que obviamente el inflado del neumático es súper importante, no solamente porque vamos a gastar más combustible, sino que el neumático con poca presión o con mucha presión se va a desgastar de manera dispareja. ¿Ya? Mover un vehículo con los neumáticos desinflados, obviamente gastamos mucho más combustible porque el motor tiene que hacer mucho más esfuerzo. ¿Ya? También realizar todas las mantenciones oportunamente. Ya hay elementos claves para mantener un buen rendimiento, como un filtro de combustible en este caso, y un filtro de aire. Dice que un filtro de combustible puede aumentar el consumo en un 0,5 por ciento, y un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar hasta 1,5 el rendimiento. Yo creo que puede ser más. Ya yo he comprado vehículos, me han llegado vehículos con el filtro de aire muy sucio, muy tapado, y se nota mucho la diferencia cuando uno se lo cambia. Nosotros tenemos que pensar que el vehículo, al final el motor funciona con una mezcla de combustible y aire. Ya que entran a la cámara, una vez que se produce la chispa, se produce una explosión, y esto hace mover al final todo, desde ahí del movimiento rectilíneo del pistón, pasa a un movimiento circular al cigüeñal, y desde ahí pasa la rueda, ya a través de la transmisión. Entonces, si el filtro de aire está tapado, y está entrando poco aire, al final voy a estar quemando solamente combustible, ya, y va a ser una mezcla rica en combustible, la cual, aparte de no generar la fuerza suficiente, va a hacer que el vehículo gaste mucho más combustible. Entonces, por eso es la importancia de que el filtro de aire esté como corresponde, ya. Seguir rigurosamente las recomendaciones del fabricante, no solo aseguran un funcionamiento confiable y seguro de su vehículo. Ya, aquí me voy a detener un poquito, que aparecen muchas preguntas, eh, también sobre este tema. Siempre cuando usted le pregunte en cada cuándo, hacer la mantención, cada cuándo, siempre, mayormente la respuesta va a ser la correcta cada vez que lo indica el fabricante, o cómo lo indica el fabricante. Ya no cómo lo indico yo, cómo lo indica una persona, o cómo lo dice tal persona. El fabricante es el que siempre tiene la razón, ya. Así que, ojo con eso. Sino que también mejora su eficiencia, mantener los filtros limpios y un aceite fresco, optimiza el rendimiento del motor, lo que se traduce en una mejor economía de combustible. En resumen, un mantenimiento adecuado no solo protege tu inversión, sino que también te ayuda a ahorrar dinero y reducir la huella ambiental. Ya obviamente una correcta. Nosotros somos una de nuestras responsabilidades como conductores en mantener nuestros vehículos en óptimas condiciones, ¿cierto? No solamente por seguridad, sino que también para ahorrar combustible y contaminar menos. Enciende el motor sin pisar el acelerador. Ya acá dice cuando enciende el motor, prefiere no pisar el acelerador, pues tal acción solo provoca un incremento en el desgaste. Ya hoy en día los vehículos, que son la mayoría vehículos nuevos con computador, ¿cierto? Como dice ahí Solange, ¿sirve entonces la revisión técnica? Sí, obviamente la revisión técnica sirve para muchas cosas. Van a revisar si sus frenos están correctos, si no tiene diferencia de frenado, que todos tus sistemas de seguridad estén funcionando como corresponde, las luces, ¿cierto? Y también que no esté contaminando más de lo debido. Ya a través de la prueba de emisión de gases van a saber que si usted está emitiendo más gases de lo que de lo que indica, ¿ya? Así que sí sirve la revisión técnica, obviamente. Como decíamos nosotros ahora, acá, que los vehículos nuevos, obviamente, tienen todo esto automatizado, se tiene a través de su computador, cuando el vehículo está frío, yo le doy arranque, se acelera automáticamente, no es necesario pisar el acelerador, ¿ya? Si al arrancar un vehículo sin pisar el acelerador, se permite que el sistema de gestión del motor funcione de manera óptima. Esto ayuda a mantener un arranque suave y eficiente, reduciendo el desgaste del motor y mejorando la economía de combustible. Como les comentaba, el vehículo cuando está frío, se acelera solo por un tema de una manera optimizada, ¿ya? Por el computador. Muchas veces cuando el vehículo está frío, yo ni siquiera necesito acelerarlo. Ya no lo voy a forzar más porque el vehículo tiene que tomar temperatura, obviamente, lo puedo desgastar, tiene que llegar bien el aceite a todo el motor, ¿cierto? Entonces yo tengo que evitar acelerarlo. Incluso yo puedo darle arranque a mi vehículo y moverlo inmediatamente, pero sin acelerarlo. Solamente con la fuerza que da el embrague, yo voy a poder moverlo, ya no forzarlo. Además, al evitar presionar el acelerador necesariamente al iniciar, se minimiza la emisión de gases contaminantes y se contribuye un manejo más seguro y controlado. Entonces no vamos a pisar el acelerador cuando damos arranque al vehículo. No es necesario ya, los vehículos nuevos no lo necesitan. También dice acá que al conducir acelere de manera suave, ya evite siempre acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. Acelerar suavemente un vehículo no solo mejora el confort para los pasajeros, ya porque vamos a evitar esto, los tirones, la aceleración en brusca, sino que también beneficia al motor y al consumo de combustible. Esta práctica reduce el desgaste innecesario de los componentes mecánicos, prolonga la vida útil del motor y de la transmisión. Además, ayuda a mantener una conducción más eficiente en términos de consumo de combustible, ya que evita consumos innecesarios al arrancar bruscamente. Con una aceleración suave, se logra una experiencia de manejo más fluida y segura, minimizando el desgaste de los frenos y proporcionando una respuesta más predecible en situaciones de tráfico. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, esta gente que sale siempre rápido en el semáforo, ya que está en una esquina, está esperando el semáforo verde, apenas está cambiando, meten la aceleración y salen súper rápido. Al final, ¿qué generan con esto? Que entre más rápido salgan, en la siguiente esquina van a tener que frenar más rápido también, van a tener que usar más a fondo sus frenos. Y hay muchas veces el que ha salido súper rápido acelerando en la esquina, el otro que salió con una aceleración mucho más suave, igual lo vuelve a encontrar en la siguiente esquina, así de simple. Yo que viajo todos los días en vehículo, me doy cuenta. A veces sale un vehículo que el que está al lado mío sale pelando forro, sale súper rápido, y al final, ¿qué logra? Que llega a la siguiente esquina, tiene que pisar el freno más, más intensamente, porque va al haber generado más velocidad, tiene que frenar más, y yo llego suavecito y al final llego al lado de lo que va mirando. Entonces, ¿qué sacó él con acelerar tanto? Solamente gastar más combustible por la aceleración brusca y gastar más freno, ¿ya? Yo quizás lo hice de manera suave, no desgasté mi vehículo, si iba con pasajeros no sintieron tirones, ¿cierto? Entonces, es mucho mejor siempre conducir de una manera con esa actitud, una actitud de conducción eficiente, ¿ya? Dice acá, conduzca siempre a una velocidad óptima, ¿ya? Si bien en carrera se permite límites de velocidad de noventa, cien, y hasta ciento veinte kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante, del orden de un diez por ciento y más. Ya nosotros siempre deberíamos conducir a una velocidad óptima para nuestro vehículo, ya siempre llevándola a las revoluciones que corresponden. Por ejemplo, hay vehículos que quizás a ciento veinte kilómetros por hora van a ir en una zona eficiente, ya eso va a depender del auto, del tamaño de la cilindrada, del motor. Por ejemplo, un Citycar, que es un vehículo chico, que es para andar en ciudad más o menos, si yo lo subo a la carretera y ando a ciento veinte, ciento treinta, ciento cuarenta kilómetros por hora, voy a tenerlo demasiado revolucionado porque es un vehículo de motor chico, ya que no es para grandes velocidades, entonces voy a subir demasiado las revoluciones, lo que va a hacer que yo gaste de más combustible, ya, entonces siempre tengo que mantenerme en las revoluciones correspondientes, más menos son entre mil quinienta, mil setecientas, mil ochocientas revoluciones, ya de dos mil revoluciones hacia arriba, el motor está gastando más, está esforzando más. Así que siempre tenemos que conducir a una velocidad óptima, si yo por ejemplo tengo un Citycar, quizás mi velocidad óptima sería noventa kilómetros por hora, hasta cien quizás, ya va a depender mucho del vehículo, y la velocidad crucero de cada auto, bueno, la velocidad crucero es una velocidad, es algo automático que tienen algunos vehículos, ya que yo pongo la velocidad a la cual quiero que el vehículo se mantenga, y el vehículo se va a mantener a esa velocidad sin necesidad de acelerar, ya, esa es la velocidad crucero, ya no, no, no tiene mucho que ver, obviamente una velocidad crucero, si yo pongo noventa kilómetros por hora, no voy a necesitar acelerar, porque el vehículo se acelera solo, y voy a mantener, quizás sí me sirve para ahorrar combustible, ya, pero en este caso, si yo pongo velocidad crucero a ciento cuarenta, no voy a ir ahorrando combustible, entonces, me sirve, pero no tiene mucho que ver con la conducción eficiente, es algo que tienen algunos vehículos. Dice acá, evite exigir el motor, que va muy de la mano con lo que estábamos hablando recién, dice un motor exigido a mayores revoluciones, tendrá un mayor consumo de combustibles, por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. En camionetas son las mismas RPM recomendables, sin camionetas chicas puede ser, ya, igual por ejemplo tenemos que ver nuestro vehículo, hay vehículos que tienen marcada la zona eficiente, ya en el tacómetro tienen marcada la zona eficiente con una parte verde, ya, otros tienen, y la mayoría también tienen ya marcada la zona peligrosa del tacómetro con rojo, y ahí tienen que ver usted, hay vehículos que funcionan mejor a un poquito más revoluciones, otros a menos, ya, igual depende de nuestro vehículo, tenemos que conocer nuestro auto también. Obviamente tampoco podemos ir a revoluciones muy bajas, yo si por ejemplo voy subiendo a mil revoluciones, el vehículo no va a tener fuerza, sino que tenemos que saber más o menos nuestro vehículo, cuál es la velocidad mínima que aguanta a ciertas revoluciones. Obviamente si son vehículos de carga estamos obligados a aumentar un poquito más las revoluciones, ¿cierto? Porque es un vehículo que necesita fuerza. Pero, Ana, ver, su camioneta es diésel, es petrolera, ¿o no? Ya, de repente las diésel podemos llevarlas a un poquito más de revoluciones, ya esas tenemos que revolucionarlas un poquito más. La diésel es distinta, ya, porque si andamos con los vehículos diésel a muy bajas revoluciones, sobre todo si son de carga, después tenemos problemas, se tapan los filtros de PF y todo eso, si es filtro partícula, bueno, ese es un tema más de mecánica, ya, pero quizás en su camioneta, porque me imagino que diésel es de carga, sí puede ir un poquito más, la revolución es un poquito más alta, pero pruebe bajando un poquito más las revoluciones, quizás baje un poquito el consumo de combustible. Entonces, ¿qué es lo que más sigue? Dice, mantenga una distancia prudente. Mantener una distancia prudente al conducir, mejora la eficiencia de varias maneras, permite frenar y acelerar de manera más suave, lo que reduce el consumo de combustible y el desgaste del vehículo. Además, esta práctica también disminuye la necesidad de realizar maniobras bruscas, contribuyendo a una conducción más fluida y constante, lo que optimiza el flujo del tráfico. En conjunto, mantener una distancia adecuada incrementa la eficiencia y la economía en la conducción diaria. Yo, si voy pegado al vehículo que va adelante, obviamente voy a tener que ir acelerando más y cada vez que él se frene, yo voy a tener que realizar frenadas de emergencia. En cambio, si llevo una distancia prudente, una distancia bien holgada, yo con el hecho de dejar de acelerar muchas veces, voy a ir manteniendo distancia con él. Entonces, cada vez que yo deje de acelerar, voy a estar ahorrando combustible. Ya voy a ahorrar freno también porque voy a evitar la frenada de emergencia. Siempre va a ser mejor mantener una distancia prudente. Entre más distancia lleve con el vehículo que va adelante, siempre va a ser más seguro y más eficiente. Y con esto mismo nosotros vamos a evitar las frenadas de último minuto. Al fin de reducir el consumo energético, se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible y de este modo disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad. Ya tenemos que tener en cuenta que nuestro primer freno siempre va a ser quitar el pie del acelerador. Ese es nuestro primer freno. Yo tengo que evitar pasar del pie del acelerador al freno y del freno al acelerador inmediatamente. Yo siempre, yo voy a empezar a detenerme, lo primero que hago, quito el pie del acelerador, dejo rodar el vehículo, en ese instante yo estoy ahorrando combustible, ¿cierto? Porque las mismas ruedas son las que me tienen el movimiento de las ruedas son las que me tienen el motor en movimiento, ¿cierto? Por ende, no necesita el motor combustible en ese momento. Entonces, ahí es cuando yo ahorro combustible. Entonces, entre más programe el freno yo, yo vi el semáforo en rojo, me faltan cien metros, yo inmediatamente dejo de acelerar. Así me voy con el vuelito y llego prácticamente deteniéndome solo a la esquina sin necesidad de pisar tanto el freno. ¿Ya? Y lo que no tenemos que hacer ahí es poner neutro. Tenemos que dejar que el vehículo ruede con la marcha puesta hasta que baja la revolución. Una vez que las revoluciones son tan bajas que el vehículo empieza a vibrar, ahí tenemos que embragar y frenar. Y ahí una vez que nos detenemos, ponemos recién el neutro. ¿Ya? Igual tenemos que conocer nuestro auto, tenemos que saber a qué revoluciones más o menos el vehículo ya empieza a perder fuerza y puede puede detenerse. Mayormente es bajando las mil revoluciones. Entonces, acá dice, cierra las ventanas. Conducir con las ventanas del vehículo abajo puede afectar la eficiencia del combustible debido a la resistencia aerodinámica adicional que crea. Ya esto es a más de sesenta kilómetros por hora aproximadamente, deberíamos subir las ventanas, ya para evitar esta resistencia aerodinámica. Ya el efecto para caída, que se llama. Entonces nosotros una vez que obviamente conducimos carretera o a más de sesenta kilómetros por hora, deberíamos subir nuestras ventanas obviamente y utilizar nuestro sistema de ventilación. Aumento de resistencia al aire. Cuando las ventanas están abajo, el flujo de aire entra al vehículo creando turbulencias y aumentando la resistencia aerodinámica. El llamado efecto para caída. Esto hace que el motor tenga que trabajar más para mantener la misma velocidad, lo que incrementa el consumo de combustible. ¿Por qué se llama efecto para caída? Porque en la forma el vehículo crea esto. Por ejemplo, si yo voy avanzando a más de sesenta kilómetros por hora y llevo las ventanas abajo, el vehículo crea un efecto para caída porque está ingresando aire adentro del habitáculo, lo que hace que el vehículo se frene. Ya lo mismo, el mismo efecto que crea un para caída cuando yo vengo cayendo, ¿cierto? Que yo nunca me tiraría un para caída, no me tiraría tampoco, pero vamos cayendo, abrimos el para caída y el para caída se va frenando con el aire. Por eso que la caída es mucho más, mucho más lenta, ¿cierto? Algo así crea el vehículo. Ya es parecido, si yo abro las ventanas crea esta resistencia con el aire, lo cual me va a ir frenando el vehículo y voy a necesitar acelerarlo mucho más obviamente para mantener una velocidad. ¿Ya? Mayor consumo de combustible, dice, a velocidades más altas como en carretera y autopista, la resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible. Conducir con las ventanas abajo en estas condiciones puede resultar, puede reducir la eficiencia del combustible considerablemente. Así que, ojo con eso. A más de sesenta kilómetros por hora nos conviene subir los filtros en este caso y utilizar el aire acondicionado, obviamente, no al máximo como dice ahí. Utilizar el aire acondicionado de manera racional. Bueno, debemos tener en cuenta que una temperatura de veinticuatro grados es ideal para mantener un ambiente agradable sin gastar combustible innecesariamente. Ojo con esto de lo de la temperatura, ya que aparte que una temperatura muy alta también obviamente va a favorecer el sueño al conducir. Uno cuando típico que uno viene manejando de noche, ¿cierto? Que sobre todo a mí que me ha tocado trabajar manejando mucho tiempo cuando venía del norte o del sur de repente venía con mucho sueño, ¿qué hacía uno? Ponía la la calefacción, ¿ya? Y una y un ambiente muy muy caluroso a uno le da sueño, a mí me daba sueño, ponía la calefacción y me daba sueño automáticamente, así que lo que tenía que hacer era apagar la calefacción y abrir un poco las ventanas para que entrara aire fresco y me me pudiera despertar. O si no, directamente detenerme, si era mucho el sueño de detenerme a descansar. Pero al poner la calefacción era algo automático que a mí me daba sueño pero inmediatamente. Ya es increíble el sueño que te da cuando tú pones el ambiente muy caluroso. Entonces dicen que una temperatura de veinticuatro grados es como la ideal para mantener un ambiente agradable sin gastar combustible. Ya el uso del aire acondicionado se presenta como ventajoso en verano, pero se advierte que el que el aumento, que aumenta el consumo de combustible hasta en un veinte por ciento en condiciones extremas. Ya si nosotros ponemos el aire acondicionado al máximo puede aumentar hasta un veinte por ciento el consumo de combustible. Vamos ahí, vámonos de a poquito con el aire acondicionado, ¿ya? Como les decía, una temperatura veinticuatro grados, está bien, hay gente que pone el aire al máximo, digamos, muertos de frío, que afuera de treinta y cinco grados y ponen diez grados dentro del auto, imagínense los cambios de temperatura aparte, es complicado igual, por eso andamos siempre enfermos, ¿ya? Se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas para mantener la comodidad interior, ¿ya? Pero se señala que sobre los sesenta kilómetros por hora esto puede generar resistencia aerodinámica, lo que hablamos hace un rato, siendo más eficiente cerrar las ventanas y usar la ventilación del vehículo y luego activar el aire acondicionado si es necesario. Finalmente se recomienda apagar el aire acondicionado antes de llegar a su destino para evitar cambios bruscos de temperatura que pueden afectar a su salud. Y como les dije en un momento, que los principios de una conducción segura originan una conducción eficiente. Los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía. principales principios que fomentan la seguridad y la eficiencia, atención a las condiciones que rodean al conductor, le permite reaccionar apropiadamente y evitar siniestros. Asimismo, un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambio reducen el consumo de combustible. Adelantamiento. Se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra. Esto evitará elevar demasiado las RPM del vehículo generando consumos excesivos. Ya, por ejemplo, si yo voy haciendo puro adelantamiento, todo el rato voy adelantando, adelantando, obviamente para adelantar, voy a tener que aumentar demasiado las revoluciones. Ya, y voy a generar consumos excesivos. Yo si voy a hacer un adelantamiento, tengo que hacerlo de manera segura, cosa que tampoco me vea tan, por así decirlo, tan apurado para hacer el adelantamiento. Ya. Y la distancia mínima con el vehículo que procede, se refiere a la distancia de tensión necesaria para no colisionar, además de evitar frenar y desechar constantemente, lo que generaría un mayor consumo. Y el estado de salud, el estrés y el cansancio, al estar poco atento, constituye un factor de riesgo, pues, incide en conductas erráticas, como un retraso en el paso de las marchas, frenar con la técnica incorrecta, entre otros. Todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes, cuidar más su vehículo y reducir el consumo de combustible, beneficiándose de no solo usted, sino también el medio ambiente. Ya. Así que, como les comentaba, este módulo es súper, es súper importante, ya, porque, obviamente, no solamente nos va a ayudar a reducir el consumo de combustible, sino que también a practicar una conducción mucho más segura. Ya. Así que, eso sería. Vamos a realizar un pequeño test del sistema, ya, para ver que, cómo nos fue entonces. Dice, la pregunta número uno. ¿De qué manera podemos ahorrar combustible? A. Manejando a mayor velocidad. B. Usando combustible de bajo estanaje. Y C. Usando adecuadamente la caja de cambio. C. Dice, Álvaro, Karina, Anabel, Javiera, Alexi, Solange, Manu, Jocelyn, Antonieta, Debbie, Laura, Rebeca, letra C. Mari dice que es la C también, la marcamos, Marcela también. Dos. Cuidar la aerodinámica del vehículo. No es parte de una conducción eficiente. Esto es A. verdadero o B. Falso. Álvaro, Sofía, Natacha, Anabel, Mari, Javiera, Solange, Jezabel, Jennifer, Alexis, Debbie, Jocelyn, Karina, Manu. Tengo dos Karinas, la otra Karina, Antonieta, Marcela, Marjorie. Ni idea, dice Leslie. Ya. B. dice Rebeca. Es falso. Ya. Cuidar la aerodinámica del vehículo no es parte de una conducción eficiente. Esto es falso. Ya sabemos que la aerodinámica contribuye a a la conducción eficiente. Obviamente, si nosotros descuidamos la aerodinámica, como por ejemplo, ponemos una parrilla, ponemos un bulto que hay necesario, voy a tener más resistencia al aire, lo cual va a hacer que gaste más combustible. Tres. El efecto paracaída, cuando ingresa aire a la cabina, se produce sobre los treinta kilómetros por hora, cincuenta kilómetros por hora, o sesenta kilómetros por hora. C. dice Jennifer, Marcela, Marjorie, Susana, André, Karina. Dicen que es la letra C. Antonieta. Se produce sobre los sesenta kilómetros por hora. Ya. Pregunta cuatro. Con viento fuerte, ¿qué debe hacer para corregir las desviaciones de la trayectoria del vehículo? Pues se nos coló esta preguntita acá, que es de conducción en circunstancias especiales. Ya con viento fuerte, ¿qué debe hacer para corregir las desvisiones de trayectoria del vehículo? Sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento. Frene firmemente, suelte el volante y gírelo contra el viento. Sujete el volante y gírelo a favor del viento. Ya. Acá, Sofía, Natacha, Marcela, Susana, Karina, Manu, Nicole, Laura, Isabel. Dicen que es la letra A. Ya, la letra A. Vamos por la siguiente. Cinco. Para una conducción eficiente, abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado. A. Es mejor para mantenerse despierto. B. Ahorrar combustible. Y C. Es una medida de ahorro equivocada porque se gasta más combustible. Para una conducción eficiente, abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado. Es mejor para mantenerse despierto. Ahorrar combustible. Y C. Es una medida de ahorro equivocada porque se gasta más combustible. C. Dice Álvaro, Nicole, Mari, Isabel, Leslie, Solange, Manu. Dicen que es la letra C. Que es una medida de ahorro equivocada porque se gasta más combustible. Me imagino que esto quiere decir que es en autopista. La pieza del motor que cierra los cilindros por la parte superior se denomina bloque. Esto es verdadero o falso. Esto es de los principios de la conducción. B. Dice Mari, Sofía, Karina, Álvaro, Karina, Foytsic, Antonieta y Isabel dicen que es la B. Que esto no es verdadero. Ya. La pieza del motor que cierra los cilindros por la parte superior se denomina culata. Ya. El block es el que está al medio y el cárter es el que va abajo. Ya. Acá el motor se divide en tres partes generalmente. Culata, block y cárter. Entonces esto sería falso. Ya. Alguien me dijo que la pregunta cuatro no la había visto. Esa es. Con viento fuerte se debe hacer. ¿Qué se debe hacer para corregir las desviaciones de la trayectoria del vehículo? Sujetar el volante con firmeza y girarlo contra el viento. Si lo gira a favor del viento va a ser peor. La pista de la pregunta seis dice es falso. Esa es la pista. Siete. Un vehículo tendrá menos adherencia cuando mayor sea su masa. Un vehículo tendrá menos adherencia cuando mayor sea su masa. Acá en los desafíos que hacemos acá no está la explicación. Si a usted esa pregunta le aparece en un test sí le va a aparecer la explicación. Ya. Un vehículo tendrá menos adherencia cuanto mayor sea su masa. Esto es. A. Falso. B. Verdadero. Letra A dice. Carina. Marjorie. Dicen que es la letra A. B dice Laura. Álvaro. Javiera dice que es la B. Nicole dice que es la B. Leslie dice que es A. Álvaro dice A. Falso dice entre más peso mayor adherencia. Vamos a poner entonces la A. La mayoría dice que es la A. Aunque hay varios que dicen que es la B también. Vamos a poner la A. Después vemos si esto es así o no. ¿En cuánto aumenta el consumo de combustible con una caja fuerte equipaje? A. Por sobre un veinte por ciento. B. Por sobre un cuarenta por ciento. Y C. Por sobre un cincuenta por ciento. A. Dicen Nicole. Susana. Debbie. Solange. Javiera. Manu. Isabel. Mari. Antonieta. Jocelyn. Rebeca. Laura. Sofía. Dicen que es la letra A. Por sobre un veinte por ciento en carretera. ¿Cuál afirmación es verdadera en relación al consumo de combustible de un motor? A. Un motor exigido a mayor revoluciones tendrá un igual consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. B. Un motor exigido a mayor revolución tendrá menor consumo de combustible. Por ello se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente altos. C. Un motor exigido a mayor revolución tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. C. Dicen que es la letra C. Un motor exigido a mayor revolución tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello se recomienda mantener las revoluciones en un rango relativamente bajo. Diez. Es necesario accionar el acelerador al dar arranque del vehículo. A. Falso. B. Verdadero. Es necesario accionar el acelerador al dar arranque del vehículo. A. Dice Jennifer, Jocelyn, Antonieta, Keili, Manu, Sofía, Rebeca, Solange, Debbie. Dicen que es la letra A, que esto es falso. ¿Ya? A. Dice Cariño también que es falso. Vamos a corregir entonces. Laura también dice A. Y están todas las respuestas correctas. ¿Necesario o no es necesario accionar el acelerador. Un motor exigido a más revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Por eso es recomendado mantener las revoluciones en rangos bajos. En cuanto al consumo de combustible, una caja de puertos de equipajes aumenta por sobre un 20% el consumo en carretera. Un vehículo tendrá menos adherencia en cuanto mayor sea su masa. Esto es falso. A más masa, mayor más peso, más adherencia va a tener al piso. Obviamente ahí lo que aumenta es la fuerza, ¿cierto? La fuerza, la dinercia, la fuerza centrífuga son las que pueden aumentar, pero sí puede tener más adherencia. La pieza del motor que cierra a los cilindros por la parte superior se denomina bloque. Esto es falso porque esta definición, la pieza del motor que cierra los cilindros por la parte superior en la culata, ¿ya? El block es el del medio y el cárter es el que va abajo, el que cubre el motor desde abajo. ¿Cuál es una conducción eficiente? Abrir la ventana en lugar de conectar el aire acondicionado. Esto sería una medida de oro equivocada porque se gasta más combustible. La cuatro dijimos que teníamos que sujetar el volante con firmeza y girarlo contra el viento. El efecto paracaída se produce por sobre los 60 km por hora. Y cuidar la aerodinámica de un vehículo si es parte de una conducción eficiente y podemos ahorrar combustible usando adecuadamente la caja de cambios. ¿Ya? Así que eso sería, están súper bien hoy día las respuestas y con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. ¿Ya? Es una clase que no, como les digo, no tiene mucha información este módulo, pero es bastante importante también y de la cual pueden aparecer muchas preguntas también en un examen municipal. Así que estaríamos terminando la clase del día de hoy. Espero que tengan todos un muy buen día miércoles. ¿Ya? Las personas que rinden examen hoy día, que dijeron algunos que rinden examen hoy día, espero que les vaya, les haya ido súper bien. Y si no, podemos seguir estudiando, obviamente tenemos más oportunidades. Dice Sofía, ¿aparecen tal cual las respuestas en el examen? Sí, son muy parecidas, la respuesta, lo que puede estar distinto, por ejemplo, puede ser la redacción, pero al final la respuesta en sí es igual, ya es la misma. ¿Ya? Yo lo rindo el lunes, dice Sofía, aprovechen de estudiar estos días, aprovechen de estudiar la gente que rinden examen la próxima semana, aprovechen de estudiar esta semana y el fin de, siempre y cuando tengan tiempo, obviamente, los tiempos libres, aprovechen de estudiar, de hacer varios test, ¿cierto? Entre más test hagan, entre más preguntas se equivoquen, más van a ir aprendiendo, ¿ya? Muchas veces aprendimos cuando nos equivocamos en una pregunta, luego obviamente la corregimos y ya no nos volvemos a equivocar en esa. ¿Ya? Como les decía, espero que tengan todos un muy buen día miércoles y un muy buen término de semana. Nos vemos mañana, o sea, hoy día en la tarde igual voy a estar, hoy día en la noche voy a estar en la clase de 9 a 10, así que los que se conecten ahí nos estaríamos viendo, o si no ya nos vemos mañana. ¿Ya? Entonces, que tengan todos una muy buena tarde, chau, chau, nos vemos.